Hola amigas y amigos, hoy os voy a recitar un poema que me ha hecho llegar la amiga de mi hermana y es compañera del hospital para que le pusiera voz. Esta amiga se llama Olga Osuna y el poema se titula El viejo coche. El viejo coche. Abandonado en el tiempo, volviste a mí con tu identidad incrustrada en el pasado, mirando hacia adentro, donde los sentimientos no mienten, donde nuestra esencia es libre y sincera. El corazón se funde con la mente, formando un cúmulo de momentos efímeros que mueven nuestra vida. Esos días de anhelo de la niñez, esa claridad y coherencia hacia las sensaciones, emociones y pensamientos limpios. Ese coche viejo que alumbra el retrato impreso de la familia sentada, en un sofá forrado con una tela de cuadros. Hoy, como el faro del barco, como la luna al cielo, la luz del viejo coche proyecta nuestros sueños en línea recta hacia el universo, haciendo visible la presencia del que nunca se fue. Gracias, Olga. Bellísimo poema. Gracias.